Buenas jugones, hoy vamos a hacer el unboxing de Los impostores. Un juego de Edge y su autor es... ¿Dónde está el autor? No lo encuentro. No sé, quizás es de los que no pone el autor en la caja. Es un juego de Edge, de 3 a 6 jugadores, con una duración aproximada de 10 a 20 minutos. Un juego muy sencillito y pone que gane el más mentiroso. Imagino que será de farolear, de identidad oculta... Un juego chiquitito de Edge. La verdad es que lo que es la ilustración me llamó bastante la atención. Aquí ya estáis viendo la caja de Edge. Vamos a abrirlo. Los impostores, que gane el más mentiroso. Por Bill Everly, Ned Horn, Jack Hittgenberg y Peter O'Lokta. Pues mira, ahí tenemos los autores. Bueno, ¿qué nos encontramos? Pues carta, unas instrucciones, una bolsita aquí con más cosas y troquel. Ya está. Vamos a ver. Instrucciones. Bueno, pues aquí estáis viendo un librito pequeñito con sus 12 páginas. No creo que sea muy complicado. Y vamos a ir por partes. Aquí tenemos una bolsita. No sé cómo... Pues distintas cosas que pone aquí. La ex, la amante, el yerno... Pues sé, imagino que esto será uno para cada jugador, con los distintos personajes. Unidad, no sé. Aquí están las distintas cartas con los roles, la ex, el yerno, el amante, la cocinera, una carta de interrogación. Y luego, pues no sé. Pues cartita. Y por último, troquel. Estoy viendo qué componentes vienen poquitos. Tampoco creo yo que un juego de identidades secretas tenga más... Pues aquí tenemos troquel. Con las distintas fichas. Y, no sé. Fichas como personajes. Estos como dinero. Y esto es todo lo que viene en esta cajita de los impostores. Nada, jugones. Si... Si habéis jugado a este juego o queréis que lo explique en el canal, lo dejáis en los comentarios. Y si os ha gustado le dais a me gusta. Y lo de siempre, nos vemos en el siguiente vídeo.